Y nos convocamos en función de acompañar un modelo que tiene que ver con la inclusión. A partir del 2003 las cosas variaron en nuestros municipios, cambiaron. Dejamos de discutir el reparto de alimentos, que independientemente que sea necesario lo vamos a seguir haciendo. Pero hoy nuestros municipios repartimos computadoras, nosotros hemos inaugurado una universidad, un hospital regional, viviendas, más escuelas, más educación. Y eso es lo que venimos a acompañar. Es un gustazo, un orgullo estar al lado de un hombre de la taza de Julio Pereira. Que además el municipalismo es una forma de vida y nos lo transmite a nosotros. Y el municipalismo no solamente en la sección sino en el país ha tomado una dimensión a partir de que un intendente como Néstor Kirchner asumió y como dijo él, nos permitió entrar a la Casa Rosada. Nuestro objetivo es festejar un año más de democracia, reconocer el trabajo que se ha hecho en materia de derechos humanos y fundamentalmente brindarle una vez más nuestro apoyo a la Presidenta. Primero festejar los 5 años del gobierno de Cristina, que la verdad tuvo muchísimos avances en estos años. Para nosotros los jóvenes en particular, porque nos dio un lugar en la política. Y también para festejar los 29 años de democracia, que nosotros los jóvenes no lo vimos, que para algo es natural, pero es una conquista del pueblo argentino. Y que hay que festejarlo y hay que defenderlo a toda costa. Los argentinos somos reconocidos en el mundo por la política que llevamos adelante en el tema de derechos humanos, justamente. Por eso festejar el Día de los Derechos Humanos en la Argentina es festejar un poco, ser la vanguardia en derechos humanos en el mundo, cosa que los argentinos no nos acordamos mucho a veces. La verdad que, bueno, qué mejor que estar en la plaza con los intendentes, con la convocatoria de Julio Pereira, acompañando a nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien profundizó este modelo que realmente comenzó Néstor Kirchner trabajando para los derechos humanos. Así que muy, pero muy contentos, organizados y unidos como debe ser, más que nunca hoy en esta fiesta de la democracia, en esta fiesta para los derechos humanos, unidos entre todos, seguramente vamos a seguir profundizando esto que tanto luchó Néstor Kirchner. La pelea que vamos a seguir dando es la que venimos batallando desde hace tres años con la ley de medios, es la pelea que venimos batallando con los derechos humanos, es la pelea que venimos dando en las universidades. A partir del 2013, esta democracia que se instaló con Néstor Kirchner, empezó a incluir, empezó a distribuir la riqueza de una manera más justa, y empezó a tener un espacio más importante en la cultura, la educación. Bueno, es otro país, y la producción argentina, que no hay que olvidarse. Gracias. 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 Gracias.